La concejal del partido de la Ukeli Ortiz Calao durante la sesión del consejo en la tarde de este lunes ha dicho que hay voluntad política para aprobar las dos iniciativas presentadas por el alcalde Elkin Bueno a la Corporación Edilicia. Realmente estamos empezando, pero yo sé que hay un ambiente muy positivo, un ambiente de darle trámite a estos proyectos de acuerdo, de estudiar y revisar si existe alguna falencia que necesita o requiera alguna modificación, pero nosotros estamos a mucha disposición de que avance porque ante todo esto va a beneficiar a nuestra comunidad y para eso es que estamos aquí. Ortiz Calao aprovechó para anunciar que el Tribunal Administrativo de Santander negó en primera instancia la pérdida de su investidura.